El lunes 4 de septiembre de 1961, el magnífico Cardiólogo, uno de los mejores corredores nativos de todos los tiempos, se convirtió en el segundo triple coronado de elitismo puertorriqueño con la monta del astro Ángel Junior Cordero al ganar el clásico Día del Trabajo. El próximo 26 de junio, visita el hipódromo Camarero y acompaña a Don Paco a su cita con la historia cuando buscará convertirse en el noveno triple coronado de elitismo puertorriqueño. ¡Gracias!